Yo sé que careta va a servir Si me miras, yo pienso en mí Si mis errores no te gustan Y harás mal suesta No puedo crecer que nada más No puedo crecer que nada más Estoy más que yo nada más No quiero creer que me sientas En diferencia de tu lado Todo lo que dices está bien Tus razones me van a sostener Pero cuando todo acaba Y te vas Tien poco más No puedo crecer que nada más Quiero que nada más Soy más que yo nada más Quiero que me sientas Y me venga A ver que nada más Yo sé que careta va a ser bien Si me miras, yo pienso en mí Si las flores no te gustan, miralas, pa' eso están No puedo creer que te haga más Que lo mío nada más Que lo mío nada más Quiero que me sientas a mí Que te haga más Que lo mío nada 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 más Gracias.